de aquí gracias mamá voy a limpiar las lubinas para preparar no, allí, más cerca bueno, esto poca gente habrá que comer esto muy bien Luis, muy bien si, va bien la cosa venga la tortilla más cerca, más cerca se está pegando a ver, trae un plato o algo no, todavía no voy a dejarlo ahí un ratito un ratito, no o sacarlo, o por lo menos está pegando el punto está pegando el punto sacalo, sacalo pues lo saco, trae un plato sacalo, alejándote ahí un plato grande para esto ay, 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 que bien lo vamos a pasar estos son todos los ingredientes a ver, esto que son, setas dime Luis, que es eso seta china seta china, esto esto es la verdura la verdurita rehogada champiñones o que es eso champiñones champiñones comunes luego está la pasta de huevo con harina esta es la, sí, ¿cómo se llama? ¿cuál? esto económica 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 aquí este es el cocinero este es el sobrino con el plato y le vamos a dar la, a sacar ya que se nos pega el pulpo el cefalópodo acércate más acércate mmm, que bueno como huele espera, hay que rebañarlo esto no se desperdicia bien Andrés, tú tienes que estar en el salón con Mario comiendo con él gracias